Música Hoy en día ejercitar cuerpo y mente es una de las cosas más importantes y que mejor manera de hacerlo que por los aires con una disciplina que viene del mundo circense como lo son las acrobacias en tela pero veamos de que se trata Música Esta disciplina también es conocida como acrotelas Este arte milenario remota desde hace 3.000 años cuando los artistas volaban por el aire haciendo contorsiones y sacando sonrisas a toda la familia siendo su principal escenario las plazas y lugares abiertos teniendo a la naturaleza como apoyo principal Las acrobacias en tela son ejercicios funcionales, ejercicios de flexibilidad que se realizan suspendidos en la tela utilizando mucha fuerza mental, mucha fuerza física Bueno, esta iniciativa realmente fluyó con el tiempo de verdad que no fue algo planificado comencé practicándolo en la plaza de Santa Elena y luego de ahí subimos creciendo poco a poco pasamos al teológico y bueno, ya estamos acá Una alternativa divertida y de entretenimiento a través de los movimientos se conjuga la fuerza con la resistencia a la gravedad para hacer de esta experiencia de altura un verdadero disfrute para quien la practica Bueno, la verdad que en un lugar abierto con los árboles surge como una conexión con la naturaleza como que una liberación, liberas mayor el estrés, sabes, es como más relajante, más tranquilo sales de la monotonía, no estás en un gimnasio encerrado sino que estás respirando aire fresco, respirando vida Cualquier persona puede practicar esta disciplina siempre y cuando esté bien de sus huesos y esté muy bien físicamente puede practicarla de verdad que le dejo un número, no existen limitaciones, no importa que tengan 60 años, no importa que tengan 15 años de verdad que le dan un suyo, cualquier momento es el ideal para comenzar Fuerza de voluntad y ganas de hacer algo diferente es lo que se necesita para practicar acrobacias en tela Además es importante destacar los beneficios que se obtiene al hacer este tipo de ejercicios Mira, los beneficios son varios, uno de los beneficios más notables es la tonificación del cuerpo por el mismo ejercicio que estás realizando, estás trabajando con tu propio peso corporal eso te ayuda a quemar muchas calorías, a agarrar fuerza y por ende a tonificar más el cuerpo Practicar acrotelas no solo les permite tonificar su cuerpo, sino que también busca despertar la creatividad e ingenio en cada uno de ustedes Al igual que otras disciplinas, esta modalidad también conlleva ciertos riesgos sin embargo para los expertos es poco probable que alguien se caiga desde lo más alto Los amarres que se hacen con la misma tela impiden que esto suceda De igual manera es importante que al momento de decidir emprender la práctica de esta disciplina vaya con un experto, así evitará correr riesgos Nos pueden contactar a través de Realizar actividades al aire libre es un disfrute para todos Pues la naturaleza te ofrece esa tranquilidad que necesita Además, hacer ejercicios ayuda a mantenerte sanos ¿Qué esperas para comenzar a practicar acrotelas? ¿Quién tuvo el placer de acompañarlos? Carla Torres, hasta una próxima emisión ¡Suscríbete al canal!